vean amigos me voy a parar ahi para que vean esta demasiado anchisimo vean quien sabe cuantos pies de altura o metros tendrán estos árboles pero en realidad son gigantes aquí bien vale la pena venir y disfrutar se llama secoya nacional park lo que si hay muchas curvas demasiadas curvas para poder llegar a este lugar pero bien vale la pena y hay unos precipicios muy grandes vean ahi esta otro arbolote de tiro grande igual este ha de tener aproximadamente pienso yo unos como unos 10 16 unos 13 pies de ancho el tronco más 16 no sé pues está ese vean esta ese otro allá esta otro aquí esta este caído vean allá esta un puño de cuatro vean entonces ahorita vamos a ir para otro lado donde dicen que hay otro mas muchísimo todavía mas grande ahí les voy a mostrar a seguir mostrando en un lado y en otro a ver a ver que tal ojalá y lo disfruten y las personas que vivan aquí como en las vegas o en los ángeles si tienen chance de venir y echarse una vuelta para acá bien vale la pena hay que salir de la rutina diaria y disfrutar hacer algo diferente eso si que dicen que aquí hay osos y pues tiene uno que tener cuidado tratar de no molestarlos para que no lo ataquen a uno otros venados otros venados creo y luego alces y diferente tipo de animales gatos monteses leones leones también pero leones de esos montes es algo así entonces hay que tener cuidado tomar sus precauciones y tener cuidado también con la comida de de no dejar nomas así por donde quiera porque tienen muy buen olfato los animales ellos pues tienen hambre también tienen derecho a la vida y ¡Gracias!